Roque Alonso, allí está Emi Baez con todos los detalles. Adelante Emi. Muchas gracias Rolando y estamos aquí en el barrio Mirador de Mariano Roque Alonso donde a estas horas ya se retiraron los familiares de un hombre de 52 años llamado Alfredo Noldin. Esta persona estaba en su domicilio ya con rastros de mucha violencia 24 horas de muertos ya en avanzado estado de putrefacción. Los vecinos comenzaron a oler ya el mal olor que despedía la casa de esta persona. El médico forense también dio como causa de muerte shock y polémico por herida de arma blanca. Cinco estoques de arma blanca, cinco en total, cuatro en la espalda y uno en el pecho. Lo único que se sabía de esta persona es que era ojalatero, un hombre que bebía bastante según los vecinos, una persona bastante cordial, pero no se saben más datos de quién fue la persona que estuvo con él la última vez. Aparentemente tenía una pareja también que vivía en esta vivienda, se pelearon el domingo ya en horas de la tarde y la última vez que lo vieron con vida fue el miércoles en horas de la mañana. El señor estaba bebiendo según los vecinos, tenía olor a bebidas alcohólicas y esa fue la última vez que lo vieron con vida recorriendo en la zona. Vamos a hablar un poco de los vecinos a ver si podían darnos más datos de esta persona. Doña, usted es vecina de este señor, Alfredo. ¿Cómo está, doña? Sí, todo bien. Sí, es nuestro amigo, es muy calidad, es espectacular el señor, no creemos que pasó esta cosa, es muy bueno. Decían que la última vez que lo vieron con vida fue el miércoles. El miércoles, sí, el miércoles dice que estaba en su casa con los patoteros. Acá, mira señorita, acá el patotero es impresionante y nosotros siempre le llamamos al 911 y no nos hace caso. No, 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 no. ¿No, no, 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 no sé yo. Yo no conozco, a su familia yo no conozco, pero al señor sí, no es muy amigo, es canaletero que hace canaleta. Es un señor muy trabajador, es nuestro amigo, es un señor muy chistoso, muy calidad. ¿Se sorprendieron con la noticia? ¿Se sorprendieron? No, no, yo no estoy trabajando, no puedo opinar. De repente llegaba mucha gente, drogadictos a la casa para... Y eso exactamente alquilaba dos drogadictos y siempre se va al lado de mi casa. Y yo ya hice una denuncia a la comisaría, no me decía, no, y no viene. Y por eso yo siempre le digo, puerco, eso cuando me siento, me siento, o sea, nos viene a llevar todo ese que está ahí, le dije. Y nos viene, muchísimos, como 10, 15 por ahí. Se dice también, de repente los vecinos mencionaban que eran jovencitos los que estaban con él el día, el último día que lo vieron con él. Dos flaquitos, dos blanquitos. ¿Esto serían los principales sospechosos? Sí, seguramente que, seguramente que, ese es lo que estaba. Cuando yo pasé por ahí, me llamó el señor, es un amigo mío, y venía un poco a maularme, dijo, y me mostró el pozo y eso. Entonces, consumía mucho también bebidas alcohólicas, ¿no decían? Sí, le gustaba mucho, tomó mucho bebida, señor. Eso es, lastimosamente. Lastimosamente también, de repente no hay muchos vecinos que pudieron haberle auxiliado. Sí. Porque no sé, hay muchos yujales. Lástima, lastimosamente. Y después, seguramente que era mala hora, ya no era más hora correcta también para ver, ¿verdad? Sí, claro. Claro que sí, claro que sí, es un señor muy calidad, el señor, muy bueno es. Nosotros, compañeros, hablábamos con el comisario hace rato, con el comisario Ginny Sosa, que nos mencionaba que hay personas sospechosas, sin dar nombres todavía, pero que esto sería que, aparentemente, llegaron ese día miércoles a la casa, estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Hay también vestigios, vestigios de bebidas alcohólicas que quedaron en el interior. Vamos a tratar de ingresar con imágenes de Derlis Mereles también a la casa. Ya no se encuentran los familiares, ya se retiraron también, así como los médicos forenses que estuvieron presentes también en horas de la tarde. Están los de criminalística levantando evidencia. Sí, Rolando, te escucho. Creo que escuchan más. ¿Tienen las características las personas que habrían ingresado a la casa? ¿Se habla de cantidad ya a estas horas? Hasta el momento lo que se maneja, Rolando, es que dos personas serían las sospechosas en esta vivienda, que observamos en imágenes, estaban aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas. Es una pieza que el señor alquilaba a jóvenes que consumían bebidas alcohólicas y también de vez en cuando algún que otro estupefaciente. Ellos estaban en este sitio, aparentemente también luego realizaron una fiesta en el patio. Estaba la señora, la esposa también del señor. Y hay rastros de crack en esta pieza. Como pueden observar, aquí también vemos en este rincón, hay vestigios de lo que fue, alguna fiesta, gaseosa, cerveza. Si les imaginas de Derlis, vemos lo que es los restos de crack. Llegaron a detectar, Emi, si se llegó a robar algo de la casa, si desaparecieron algunas cosas. En estos momentos las personas que están trabajando en este sitio, están levantando evidencias. Y vemos en imágenes que había botellas de cerveza. Y según nos comentaban también, que podemos confirmar también con los personales de criminalística, que había botellas de caña Fortín y otros rastros más. En la espalda del señor tenía cinco estocadas y uno en el pecho. Mucha sangre, un hecho con mucha hazaña, más que nada. Y vamos a confirmar con el personal. Hay muchos vestigios de bebidas alcohólicas. Están trabajando en estos momentos, no podrían darnos más detalles. Pero como podemos observar nosotros, compañeros, ahí se observan botellitas de caña Fortín. Y dentro de la casa también hay como rastros también de bebidas alcohólicas. Mucha bebida alcohólica. El miércoles fue la última vez que lo vieron con vida. Aparentemente alrededor de las tres de la tarde había una especie de fiesta. Y luego se produjo este lamentable hecho. Esa es la información que se maneja hasta el momento. ¿Está la fiscal o la fiscal interviniente? A ver si tiene más. Ya se retiraron ellos, compañeros. Estaban hace rato cuando nosotros llegamos, incluso el comisario mencionaba, de que tuvieron que forzar las cerraduras de la casa para poder ingresar. Estaba totalmente esto cerrado. Ya los olores nada más alertaron a los vecinos que pidieron auxilio. Ahora ellos fueron los que dieron el aviso para que vengan e ingresen en la casa para observar lo que había ocurrido. Porque no se lo veía más al señor Alfredo Nolding. Tiene 52 años. Por lo que se presume entonces este hecho habría ocurrido durante la ronda de tragos. Lo acuchillaron, lo mataron, lo encerraron, lo dejaron ahí y se mandó a mudar. Totalmente. Y una persona bastante querida. Sus vecinos hablan muy bien de él. Solamente que le gustaban los tragos. Siempre festejaba. Tenía un poquito de dinero. Y ya comenzaba a invitar a los amigos, a estos jóvenes que alquilaban esa habitación que veíamos. Donde se observa vestigios, ¿verdad? De lo que fue una fumata de crack. Y otras drogas también. No podemos observar bien porque están un poco alejadas de nuestras cámaras. Pero se observa detalladamente que hubo ahí una fiesta. O aparentemente los jóvenes estaban consumiendo crack. Emilce, gracias por este reporte. Desde Roca Alonso. Hasta luego, compañeros. Hasta luego.